El Consejo Nacional de Producción dio a conocer a los micro, pequeños y medianos productores que el 1 de julio de este año inicia el registro de productores primarios o de base que abastecerán el programa de abastecimiento institucional del PAI. De acuerdo con el nuevo reglamento del programa, todos los productores primarios o de base que suplan o deseen abastecer al PAI de manera directa o por medio de proveedores de acopio, procesamiento o agroindustria deben estar inscritos en el CNP. El registro se realizará por línea de abastecimiento, o sea, frutas, hortalizas y granos, avícolas y huevos, carnes de res y cerdo, lácteos y pescados. El primer grupo en inscribirse será el de frutas, hortalizas y granos en julio y agosto de acuerdo con el cronograma. En el caso específico de la región Brunca le corresponderá del 1 al 15 de julio. Mientras que los avícolas y huevo tendrán que hacerlo en el mes de septiembre, igualmente del 1 al 15 de ese mes, esto en el caso de los productores de la región Brunca. Carnes de res y cerdo en octubre del 1 al 15, lácteos del 1 al 15 de noviembre y pescado durante todo el mes de diciembre, es decir, del 1 al 31 de ese mes. Cada dirección regional comunicará a los productores de su zona el procedimiento que deben seguir para registrarse. Es importante destacar que aquellos productores que se inscriban y que no tengan los requisitos, recibirán asesoría y acompañamiento por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Producción para su cumplimiento. El objetivo de este registro es facilitar la trazabilidad de los productos que ofrece el PAI a los clientes institucionales, garantizando así que provengan de micro, pequeños y medianos productores. Para más información en el caso de la región Brunca, pueden comunicarse al número telefónico 2209-8103.